y con clientes a la mañana está corriendo a esta visita el salido saludo buenos días y lo que hay que estaba así está ahumada no que está que está guindado el poquito que está guindado ese platito con caldito que decía el perro decía david qué es lo que hay no habiendo otra con nosotros no se enfobren cuando yo lo regaño que se supone que entre a su trabajo temprano 8 y yo lo regaño para que se vaya para allá y cuando ustedes quieran radiadores beatriz con aire acondicionado esto el otro estén es como el de los techos o los aires de este tampoco enfrían los radiadores es una coladera yo estaba jorado está todo bien la temperatura porque imagínate yo me estoy muriendo la mía 30.9 tu temperatura móvil 32 ay bendito si nosotros estamos más fríos que mira que ustedes están aquí hablando 20 hoy vamos a enseñar la cocina o enseña la comida de negocios de negocios importantes eso es lo que se hace aquí día a día gente a pesar de trabajar la pasamos de hecho verdad pasamos espectacular que estilla ok la señora barra va pero como va eso yo creo que la gente va y me critica la cocina está sucia esto lo otro que sí que la vida está limpia vamos a ver vamos a ver qué es lo que hay ay maría mira qué rico mira esa jamoncito esa longa anisa las aceitunas de carlito espectáculo mira como eso bota humo mira como bota huma la batata para que me está explicando cómo se hace la batata nosotros aquí les vimos la pelamos y la freímos en aceite ok aquí está la pichuela a maría mira eso pero a maría meses jamón buena 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 la equipe cosa más rica el tecito encebollado arrocito blanco con el tosinillo y la chuleta sí esto lo otro ustedes son unos puerco pero que sólo que vendemos aquí y orgulloso de Claro, pero es comida Claro, nosotros estamos súper orgullosos ¿Es comida May de dónde? USA ¿Qué creación de Dios? Heaven Heaven, heaven Mira, pues nos vamos Vámonos hoy rapidito Porque yo tengo que hacer un montón de cosas Estoy trabajando en casa Yo iba a saludar un montón de personas Pues dale, saluda ¿Ah? Saluda Saludos a Carmen de San Lorenzo A Georgie que enviaron saludos Saludos a Víctor, a Papa, al mecánico Así que Había un chiste Había un chiste No sé si era Álvaro Que estaba en la radio Que se yo Y le dice Pero no, acá tú vas a saludar al mundo completo Y yo saludo a quien me salga Mira, tú sabes una cosa Que yo estaba viendo a un tapicero Este para las cuatro sillas Y sale y me dice Ah, pero tú eres el que canta En los videos de los amigos Para que tú veas que Uno O sea, uno da testimonio de quién es uno No, pues claro Es que nosotros hacemos las cosas y las hacemos bien Miren, lechón to go, mi gente Para el día de las madres Ya empezaron Así que Yo voy a apagar la página Cuando esto se vea como que fuerte Voy a apagar la página Porque Como estamos con lo del distanciamiento Y con lo de la pandemia La cosa está un poquito más fuerte que antes Pues Voy a tratar de como que delimitarlo Así que por favor Les pido Que empiecen a pedir desde ya Para el día de las madres ¿Ok? Pidan siempre la oferta familiar No se No se compliquen la vida Y si acaso Si son, por ejemplo Doce personas Les piden la oferta familiar Y una libra de lechón adicional ¿Ok? Y si quieres poner batata Pues entonces pone la batata adicional Si quieres poner pasteles Pues ponelo Los pasteles adicionales ¿Está bien? Así que eso es lo que hay Yo los voy a dejar aquí Con mi cosa bella y hermosa Y mi sándwich Que lo puse desde las siete de la mañana ¿Está quemado? No, vamos a ver A mí me gusta tostajito Se ve bien ¿Como tú? Se ve muy bien Tostajito como yo Fernanda María Despídete de todo el mundo Despídete también, Víctor Bye Adiós Adiós, bye, adiós Estamos en Puerto Rico Es verdad